Bienvenidos a nuestro curso Angular Pro, Lleva tus bases al siguiente nivel. Este es un curso que trabaja de la forma moderna Angular, basado en señales, soundless, nueva sintaxis, control flow, bandings y mucho más. El objetivo es elevar nuestras habilidades de Angular al siguiente nivel. Este es un curso que teorásicamente tiene tres temas principales que son soundless, server-side y testing. Pero estos temas están pensados para que nos permitan a nosotros integrar una gran cantidad de otros temas y patrones necesarios en Angular. Como por ejemplo, trabajar todo basado en señales, hacer aplicaciones SEO-friendly, server-side rendering, static generation, tomar una SPA y hacer una aplicación generada al lado del servidor, hacer aplicaciones híbridas, paginaciones, hidratación, manejo de cookies, internacionalización, patrón AAA para la parte del testing, karma, jasmine, triggers, mocks, cobertura, integración, preconstrucción de nuestras aplicaciones, monoripos, mocks, spys, stop, queries, tankstack, Angular, your children, dead syntax, rxjs, asignales y muchos temas adicionales. Es importante dejar claro de que este no es un curso para aprender Angular. Es un curso para elevar nuestras habilidades existentes al siguiente nivel. Si tú quieres aprender Angular de cero, tenemos otros cursos dedicados a ese lado. Ahora posiblemente te vas a preguntar quién soy yo. Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Herrera, soy full stack developer y profesor en línea. Cuento con más de medio millón de estudiantes en diferentes plataformas con una excelente calificación, por lo que sé que este curso te va a servir para subir tus bases de Angular al siguiente nivel. Así que nos vemos en el próximo video.